... Somos delegados nacionales ya del Fasho Revolution. Lo que nos encargamos es sobre todo de la gestión de los residuos de todos los textiles que se utilizan no solo en la moda, que es lo que tocamos nosotros, sino también en todo el resto de gremios, como por ejemplo en la agricultura hay muchos textiles, en la náutica hay muchos textiles, en la hostelería hay muchos textiles, etc. En los hospitales y todo esto. Con lo cual creemos que uno de los problemas principales de la sopa de plástico que tenemos en el océano en este momento, pues tiene mucho que ver con la suelta de nanoplástico, como decía Fernando. Esta suelta viene sobre todo de lo que es el desfibrar en el PET, en material reciclado para nuestra camiseta, para nuestros jerseys y todo este desfibrarlo, pues lo hace más pequeño aún y lo que es la descomposición del material al no ser orgánico, pues se queda en lo que es el medio y sigue contaminándonos toda la catena trófica. En este momento estábamos hablando de lo que es el problema de tenerlo en la sangre, de tenerlo en nuestro sistema digestivo, pero más allá sabemos que la reproducción de fitoplancton se está viendo bastante afectada por eso y que toda la biodiversidad conocida, pues sale de ahí, de fitoplancton y de estos seres tan pequeños que no se ven y que están siendo afectados por estas sustancias que de la misma manera son tan pequeñas que no lo vemos. Con lo cual, me gustó mucho el ejemplo que nos dio de la navaja de Ocam. Ayer, Fernando, me fui en internet ahí naufragando entre todas las explicaciones que daban y una de las más importantes que he visto es que es muy importante simplificar para que las cosas estén claras, pero no por ser tan simple la explicación acaba siendo verdadera. Con lo cual, muchas veces tenemos que bajar un poco más en lo que son los detalles de lo que estamos buscando, darnos cuentas que a lo mejor detrás de una fibra reciclada pues hay un problema más grande aún del reciclado en sí de todo el material plástico que estamos teniendo. Dicho esto, mi pregunta para Fernando, que es, por suerte lo tenemos aquí, de hecho, muchísimas gracias a todos vosotros para hacer que una persona como Fernando pueda estar aquí con nosotros, nos pueda ayudar en todo lo que son nuestras dudas. Y una persona como Lucas y como Bárbara y como... Bueno, sí, gracias. Pero a nosotros ya nos escuchan todo el rato. Pues mi pregunta para Fernando, luego he pasado a vuestras. Nosotros vemos que hay un problema de comunicación importante entre todo lo que son las asociaciones que estamos luchando a pie de calle por todo lo que es la sostenibilidad en todos los gremios diferentes, la clase política, que es muy complicado que te escuchen cuando están, sobre todo cuando están direccionadas por determinadas multinacionales, por determinadas lobbies, y estos lobbies. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestro punto de vista, más allá que con el empujón que estamos dando a nivel social, con nuestras empresas, con nuestros pequeños hacer de todos los días, ¿cómo podemos modificar esta visión que tienen las empresas y los políticos hacia nuestras demandas de sostenibilidad en lo que es el día a día? Pues, menuda pregunta. Te toca. Bueno, hay varios ingredientes que ya has mencionado y que tienen que ver con la empatía. Hay una herramienta que es muy potente, que es la de estar en contacto con la gente, en contacto con la sociedad concreta, y eso, por definición, lo pequeño está más en contacto y lo grande se tiende a separar. Pasan cuestiones de gobernanza y pasan cuestiones de economía y de empresa. Entonces, emplear eso, en primer lugar, como una herramienta de ir sumando esas personas del día a día, que al final acaban constituyendo un músculo. De luego, quitarse los complejos. Eso también es un problema, que muchas veces entramos como con la vergüenza de Yo no soy tan importante como Coca-Cola y tú te estás poniendo límites cuando a lo mejor precisamente hay una directiva europea o hay unas circunstancias políticas que están esperando esas iniciativas. Entonces, no vayas con los complejos de yo soy pequeñito, yo solo represento un pequeño pueblo de 20 personas. Eso es grandísimo. Justamente, cada vez hay más iniciativas que están buscando esa implicación. Si tú has logrado que 20 personas de un sitio perdido por el territorio de Ibiza o lo que sea, se han puesto de acuerdo en algo, eso es un tremendo tesoro. Eso es convertir quizá la debilidad en virtud. Y estamos muy acostumbrados a los temas de escala. Y todo lo grande es importante. Bueno, ahora estamos viendo que todo lo grande además es inmanejable. Y dices, pues yo tengo una cosa que es manejable. Porque tenemos una cuestión que es que nos ponemos bastante de acuerdo. Y a veces ponerse de acuerdo requiere que empieces por grupos y células pequeñas. Yo empezaría por ese tipo de aproximaciones. Luego, coordinar, como se está haciendo por ejemplo con la plataforma utópica. Yo creo que esas son de las salidas hacia adelante. De ir no necesariamente amalgamando. Tenemos la idea de una confederación, de algo más laxo. No hacer pasar a todas las iniciativas como las que hemos visto aquí por el mismo aro. Y estandarizarlas y regularizarlas para que todas te quepan en el formulario 14A. No. Viva la diversidad. Y si unos son propensos a lo vegetal y otros son propensos a lo no sé qué. Viva esa diversidad. Pero esa diversidad hay que buscar las maneras amables, pero también prácticas, de coordinarlas. Y de buscar algún mensaje unificador para que en esa primera toma de contacto con los medios políticos sepan de qué vas. Sepan qué estás pidiendo. Algunos de estos ejercicios que hace Extinction Rebellion. De sintetizar en una frase. Luego si quieres saber qué hay detrás de esa frase. Pero buscar formas sintéticas, o sea, lo ideal es que tuvieran esas tres o cuatro propiedades. Que fuera breve, que fuera informativa, que fuera provocativa y que fuera diferencial. Entonces hay que trabajar en una especie como de lema o de logo o de eslogan. Que todos los que compartan eso estén de acuerdo. Pero que sirva como tarjeta de presentación. Nosotros somos, no sé, de alguna manera con la búsqueda de los nombres. Que había una entidad que no tenía todavía nombre ahí. Porque es verdad que el nombre hay que pensarlo. El nombre es importante. De hecho hay algunos pueblos nativos y es muy curioso que tanto en sitios como en el Polo Norte, como en zonas de Amazonía, tardan cuatro o cinco años en darle el nombre definitivo a las personas. Hasta que se manifiestan. Entonces tienen un nombre temporal, cuatro o cinco años, y luego le ponen el nombre. Cuando han visto, pues si la persona salta o corre, o hace más energético, más tranquilo, más reflexivo, más inquieto. Pues el nombre hace alusión a eso. Entonces elegir el nombre, o en este caso elegir el subtítulo o ese pequeño eslogan, merece una reflexión. De hecho cuando uno, por ejemplo, se pone a hablar delante de vosotros. Pues yo por lo menos lo que hago es, si tengo que resumirlo todo en una frase, ¿qué sería la frase? Y hago ese juego. Luego ya la frase está bien pensada, se puede expandir. Entonces, recurrir también a los mecanismos, todos nos quejamos de la burocracia, pero en el marco legislativo y esto, aliarse de abogados y de gente que son sherpas, que navegan entre los procelosos mares de la administración, para saber herramientas que ya existen y te puedan ayudar, para ver cómo se cambia algo que tú quieras cambiar. Es que tú a lo mejor dices, nos juntamos aquí, llenos de cargados de sensatez, encontramos en diez sensaciones una cosa que hay que cambiar, pero es que a lo mejor eso se cambia por decreto, se cambia por ley, es competencia del ayuntamiento, es competencia del consejo, o es consejo, o hay cosas que si las disparas hacia arriba, y si las logras, por ejemplo, con las macabranjas, una de las cosas que se está intentando es que no sea un problema de Soria, que tiene una amenaza de una macabranja, o que no sea un problema de Murcia, que tiene otra amenaza de macabranja, o que no sea un problema de Castilla-León o de Castilla-La Mancha, sino decir, ostras, hay diez macabranjas que planean, y precisamente porque planean en distintas competencias y en distintas autonomías, eso se lleva a presidencia de gobierno, directamente, señor Pedro Sánchez, me tiene usted que recibir porque mi problema ya no es un problema municipal o autonómico, y esa estrategia, a veces hay que, por supuesto, hablarla entre todos, hay que ver quién está dispuesto a dar ese salto, pero también hay que tener esa asesoría de esos xerpas que naveguen en los mares de los boletines oficiales del Estado, y que sepan leer ese lenguaje que ya ha habido, igual que la ley electoral se ha intentado simplificar muchas veces, también hay muchas propuestas de poner el BOE en lenguaje plano, y no termine de hacerse, porque entonces, claro, los notarios y los abogados perderían mucho trabajo, posiblemente a ellos no les interesa que todos entendamos una resolución y demás, pero hay que tener a los expertos y a la gente que sabe entenderlas, porque hay muchas cosas que están ahí, hay ayudas europeas, hay armas que vibran en paralelo en otros países, pero, claro, saltar esas distancias entre países a veces es difícil, y también ser atrevidos y ser curiosos, por ejemplo, en septiembre hay una semana, le estaba comentando a Bárbara, una semana por el cambio climático en la ciudad de Amsterdam, que básicamente el logo que lleva es Stop Blablabla, y lleva artistas, lleva activistas, pero lleva científicos y lleva políticos, y por ejemplo, pues aparecer por allí, y decir, a ver qué están haciendo, no solo en Amsterdam, sino los que iban a Amsterdam en esa semana, y a veces, cuando vas con la mente abierta, empiezas a encontrar analogías, haciendo las correcciones, y las adecuaciones al territorio, a la situación, y te inspiran e inspiras, y encuentras alianzas para encajarlo muy local en el marco global, y para notar que no estás solo, que no eres un lunático por pensar en un pueblito de 20 personas en no sé qué, no, no eres un lunático, esa misma alucinación la han tenido en siete sitios distintos, se llama de otra manera, los objetivos difieren un poco, pero vibras en resonancia, y esto es una idea muy interesante, yo busco muchas analogías de la física, y esto que he dicho ahora de la resonancia, ya sabéis que se puede tirar un puente, si aplicas la frecuencia que lo hace entrar en resonancia, entonces no hace falta un bulldozer para tirar un puente, puedes encontrar la frecuencia de resonancia del puente y lo tiras, entonces esta analogía me lleva a que encontrar instituciones o personas que entren en resonancia amplifica muchísimo y da mucha potencia con muy poca energía o con muy poco esfuerzo, y otra analogía de la física, que a lo mejor no tiene mucho que ver con tu pregunta, fíjate lo que me enrollo y eso que no la tenía preparada, y precisamente porque no la tenía preparada me enrollo, pero es la energía potencial, y esto es otro de los mensajes de esperanza, muchas veces los movimientos ambientalistas o los ecologistas se desesperan en una cumbre del clima porque dicen no está pasando nada, esto es un desastre, y en parte llevan razón, pero yo quiero pensar que hay una especie de acumulación de energía potencial en la ciudadanía, la energía potencial, si recordáis, o yo os ayudo de los tiempos del bachillerato, es tú cuando coges un cubo de agua y lo subes al segundo piso, no ha pasado nada, el cubo sigue estando allí, pero por estar en el segundo piso, ha almacenado una energía potencial, capaz de hacer, pues si cae, pues hace un buen trabajo, puede matar a alguien que no te viene bien, o puede organizar algún lío, eso es energía potencial, y yo creo que la sociedad informada, lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos haciendo, muchas veces no somos ni conscientes, vamos almacenando energía potencial, y eso es una razón también para el optimismo, porque andamos escasos de razones para el optimismo, y muchas veces te llevas pensando, joder, no se hace nada, fíjate, ha salido, cuantas cosas aquí pegadas, y parecía que no se hacía nada, y eso es energía potencial, tú en tu sitio estás haciendo queso a la manera tradicional, el otro está, no sé qué, y cuando juntas te das cuenta que has elevado el cubo ese de agua, no al segundo, sino al piso número 20, y cuando se sepa qué hacer con ese cubo, tienes mucha energía en juego, y eso hay que también valorarlo para sentirte útil, para sentir que tu tiempo no lo estás malgastando, o dedicándolo a una cosa muy frívola, que es hacer ese queso a la antigua usanza, sí, por hacer el queso a la antigua usanza, vas a transformar una industria, no, ¿cómo va a ser? Pues a lo mejor sí, y eso no es solo un pensamiento un poco, eso, frívolo o tal, sino yo creo que con este marco que os digo, que os sugiero con lo de la energía potencial, puede tener sus bases, y la idea sería trabajar un poco en eso, A ver si tengo otra pregunta más concreta. Pero más concreta que esa. Más fácil, más fácil, es que va muy difícil. Vale, tú no le preguntas para vosotros, si alguien de vosotros tiene preguntas para Fernando. Prometo ser más breve. ¿Quieres una serie, Fernando? No, estoy bien, que he estado mucho rato sentado, gracias. ...diciéndole que los políticos, que son los que firman las cosas, viven de los votos, como nosotros vivimos del aire y de la comida. Entonces, cuanto más gente estén concientizadas en que hay que hacer algo, más probable es que los señores que reciben esos votos decidan cambiar su actitud. Totalmente, muy de acuerdo, y de hecho, muchas veces habló, el otro día hablábamos bastante de la valentía, que es algo que no viene de fábrica, que no somos especialmente valientes, que no podemos esperar que los políticos no sean, porque tampoco lo han prometido, pero ¿cuál es el estimador de valentía para un político? Es el riesgo que es capaz de asumir en pérdidas de votos. Entonces, claro, tú puedes jugar con esa variable, es una variable cuantitativa, ellos lo utilizan con fines demoscópicos y para ver probabilidades de ganar o no ganar en las encuestas y tal, pero nosotros lo podemos también usar para, en fin, respaldar o no respaldar, o, digamos, entrar a jugar en el toma y daca, en el yo te ofrezco, tú me das, yo te pido, tú me pides, sabiendo que detrás tienes mayor potencial o menor potencial de votos, lo que tú has dicho. Y atrás viene la pregunta. Hoy no salió el tema, pero ayer has mencionado una cosa en concreto, que es el tema de que está habiendo una desaceleración en el crecimiento demográfico. Yo no soy exactamente un científico, soy ingeniero y en las cosas que implican sistemas complejos y multivariables, como puede ser la demografía, un punto de inflexión de estas características asustan un poco. Me gustaría que des algún dato más acerca de cómo se obtiene este cambio y por qué y qué significado podría tener. Sí, hay una curva que creo que ayer la poníamos, pero que es muy fácil de ver y la podéis encontrar en internet fácilmente, que es la evolución en el último siglo, siglo y pico, 120 años, de cuántos somos. Entonces, esa curva tiene una fase en la que casi no pasa nada a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, luego empieza a pasar, luego entra a acelerarse y a entrar en fase exponencial, pero luego, si os fijáis, en los últimos más o menos 10 años se estabiliza y las proyecciones demográficas, aunque hay varios modelos y tal, tienden a decir que o se sigue estabilizando e incluso tiende a decrecer. Eso para ponernos dónde estamos. Entonces, tu pregunta es eso que significa y eso a qué puede ser debido. Una de las explicaciones más escuchadas entre los demógrafos es precisamente el control de la reproducción por parte de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, sobre todo en África, en Asia y también en Iberoamérica, de cuántos hijos quieren tener. No es que lo alcancen, quizá muchas siguen teniendo más de los que desearían tener o no lo sé, pero ya eso, colectivamente, en esos números tan grandes, ha tenido ese efecto de desacelerar el crecimiento. A mí me gustaba, una de las cosas que también pensaba que hoy podía haber comentado, era ver cómo la mayoría de nuestros impactos en el medio ambiente siguen una dinámica exponencial, el crecimiento, el calentamiento de la atmósfera o la cantidad de nitrógeno en los mares, en los ríos, la extinción de especies, la cantidad de plásticos, todas estas variables siguen una evolución exponencial. No han llegado a esa fase de atenuación. ¿Qué quiere decir eso? Si enfrentamos la curva demográfica a la curva de esas presiones, es que la huella per cápita de cada uno de nosotros ha aumentado. Porque si somos los mismos o incluso algo menos y la huella va aumentando, es que per cápita cada vez estamos causando más daños. Eso, como todo, cuando te esfuerzas, también puede ser una razón para el optimismo. ¿Por qué? Porque no tenemos que matar a nadie. O sea, podemos en principio empezar a regular la huella per cápita antes de empezar a matar a gente o a dejar que se muera o hay gente que directamente emplea analogías en fin, tremendas. Porque quiere decir que es un tema muy espinoso de cuántos somos. Bueno, sin tocar mucho ese tema podemos jugar con el per cápita. Y hoy he mencionado alguna cosa del consumo de energía, por ejemplo, que tenemos el doble, ayer también lo hablábamos, el doble de energía de la que necesitamos. ¿Para qué? Para ser sanos y felices. Revisemos las prioridades. Muchas veces queremos poner en máxima prioridad muchas cosas y algunas son excluyentes. Entonces, no podemos vivir la vida loca y reducir el consumo energético y todo a la vez. No. Entonces, que me digan a los científicos sobre todo qué queremos. Ser muchos, ser pocos, ser tal. Y jugamos, pero ahí tenemos una evidencia de que tenemos una ficha o una baza o una oportunidad para jugar con el per cápita sin necesariamente entrar. Indudablemente, si fuéramos menos gente todo sería más fácil. Pero ya somos muchos y durante un tiempo vamos a seguir siendo muchos. Pero no es lo mismo muchos con un estilo de vida. De hecho, miraba algunos de los carteles por ahí de Extinction Rebellion y hacen alusión al estilo de vida. Hay estilos de vida que paradójicamente los rechazamos o los rechaza de forma general la sociedad y tienen el binomio que vamos buscando. Tienen menos huella ambiental y te hacen más sanos y felices. ¿Y por qué no vamos por ahí? Eso es de las decisiones un poco inexplicables en primera instancia de la sociedad. Y creo que se pueden explicar en segunda instancia si vemos que dedicamos muy poco tiempo a pensar. Y cuando no se piensan las cosas pues salen como van saliendo. Y por eso antes hacía una defensa de la sensatez y de pararse a pensar. vale pues enseñándole a las mujeres de determinados lugares de este planeta a conocer su propio cuerpo los ciclos y bueno conocimiento sobre su propio cuerpo su útero sobre la reproducción básica pues han bajado por ejemplo en Bangladesh de 2,6 niños cada pareja a 1,7 0,9 no es poco es muchísimo cuando hablamos de procreación es muchísimo no significa ser hacer eugenesia como se decía no significa ser racista ni tampoco programar el hecho de que tengan que nacer X niños y para X personas que se mueren sino que ya con el conocimiento del propio cuerpo de las mujeres ya hacemos muchísimo hay mujeres en este planeta que todavía no saben lo que es un ciclo porque se reproducen de esta o de otra manera no tienen acceso a determinadas políticas de control de nacimientos que a lo mejor vienen violadas y tienen que tener estos hijos porque sí porque los lugares donde están tienen que tenerlo con lo cual no se necesita matar gente para rebajar la población sino más bien educar a la gente para que conozcan su propio cuerpo y su manera de procrear más preguntas por favor has hablado de sensatez ayer hablabas de pensamiento crítico para mí la persona que tiene más sensatez es mi madre porque por alguna razón hay unas generaciones que en este en esta situación en la que estamos entrando para mí tienen más sensatez porque estamos han vivido con otros estilos de vida que nosotras y nosotros tenemos un poco alejados y de alguna manera apelar a la sensatez desde insertos en un sistema con un estilo de vida determinado que nos empuja a hacer determinadas cosas es complicado y veo un peligro de que cuando hacemos análisis de cómo reducir nuestra huella el consumo de energía un 10% no seamos capaces de realmente hacer un análisis de a qué queremos a qué estamos dispuestos a reducir a qué estamos dispuestas a calificar como sensato y a evitar y sobre todo distinguir entre esto es un privilegio que no nos podemos permitir y esto es un derecho porque hay un cierto peligro en que consideremos que hay cosas que son derecho y que no dejan de ser un privilegio que tenemos muy pocas personas en todo el planeta entonces la pregunta no sé formulártela cómo apelamos a esa sensatez o dónde buscamos esa sensatez qué referencias tomamos porque estamos dentro de un sistema que nos está diciendo que es sensato hacer una escapadita a coger un avión para ir a un concierto porque como vivimos en una isla pues cómo nos movemos o porque vamos en coche no sé una serie de cosas que van vinculadas a nuestro estilo de vida y que tenemos asumidas como sensatas y creo que esa sensatez no es la sensatez que necesitamos es una reflexión muy circular y muy envolvente de muchos aspectos porque la sensatez en realidad es como tú dices es difícil de definir pero todos entendemos de alguna manera a qué nos referimos cuando hablamos de sensatez hay modos de vida que de forma natural han promovido en las personas la sensatez modos de vida normalmente más sencillos que dejan más espacio para estar solo uno de los grandes fracasos de la civilización actual es que la gente no sabe ni quiere estar sola hay dos soledades la buscada y la no deseada y la buscada no se busca porque la gente ni sabe ni quiere estar solo y estar solo es tiempo para la reflexión y de ahí se genera eso que podemos llamar sensatez y muchas de nuestras madres abuelos o abuelas o cuando uno pasea por entornos más rurales donde se vive de forma más sencilla donde no están con el whatsapp el telegram y siete redes sociales más a la vez entonces en qué red estás y cuántas personas estás conectando en este rato cuando uno se vive así te da tiempo a pensar pues a mi amigo le duele el páncreas por eso tiene este gesto pero de otra manera ni te has dado cuenta que lo que te está poniendo es un síntoma claro de pancreatitis pero tú estás ahí te dice no sé qué no sé cuánto pero si yo sé los síntomas ya pero no has tenido ni un minuto no la he dedicado ni a tu mejor amigo un minuto para identificar que tenía los síntomas clarísimos que tú puedes identificar de que tenía un problema de páncreas el estar tan pendiente por ejemplo de la invasión de Ucrania que nos cuentan a tiempo real si un almacén pierde el techo si una calle tiene más escombro que los drones nos muestran con una terrible precisión si el ejército ha avanzado por la izquierda o la derecha son los números pares de la calle mayor pero realmente toda esa información nuestro cerebro la puede procesar y la contraria tenemos la más remota idea de lo que está pasando o sea esto dificulta mucho ser sensato en este mundo porque lo hablábamos antes con el tema de la información incluso algunos neurobiólogos están constatando algo que se puede decir de forma muy ruda y que nadie se ofenda por favor pero que es el título de un libro de un neurobiólogo científico titular que habla de la generación de cretinos digitales está basado en datos sobre el coeficiente intelectual que muestran que por primera vez en la historia de la humanidad los hijos son más tontos que los padres y no es culpa de los hijos es culpa de este modo de vida en el que no reflexionamos no le dejamos margen a estar solos a pensar a posicionarte vas escuchando tanta información que al final la información no la transformas en ideas en conocimiento solo es más megabytes más megabytes entonces realmente hay una situación que ahora tenemos que ser capaces de hacer que es simplificar nuestras vidas y complicar los ecosistemas hay que recuperar la complejidad en los sistemas naturales porque sabemos las propiedades que emergen de algo complejo la biodiversidad los ciclos pero en paralelo nosotros tenemos que simplificar nuestra vida porque se nos ha ido de las manos o sea nuestros cerebros si tuviéramos 300.000 años de evolución nuestro cerebro biológico nuestra biología nuestra fisiología podría a lo mejor encajar esa complejidad pero esa complejidad es una complejidad externa producida por la tecnología por eso que llamamos modo de vida que nuestra biología nuestro cerebro nuestras emociones no ha tenido tiempo material evolutivo para encajar con lo cual vamos sobrepasados es como un niño que nace muy al final del año y va siempre siendo el más pequeño de la clase pues a veces lo mejor es que ese niño repita curso entonces nosotros tenemos que repetir curso y tenemos que empezar con la tecnología que sabíamos gestionar hace 50 años y eso no es volver a la caverna eso es ser maduro eso es saber dónde estás cuando la gente se cree que puede gestionar a los 35.000 seguidores que tienen Facebook o en Twitter o en Instagram está viviendo un espejismo su cerebro lamento decirle por el número de Dumbar solo puede gestionar a 160 personas como máximo y eso si eres una persona emocionalmente compleja rica y capaz y fue un gran salto porque nuestros antecesores los primates anteriores eran capaces de gestionar 20 o 30 nosotros saltamos a 80 y de 80 a 100 y pico y eso nos permitió como estas cosas no son lineales el duplicar una red hace que luego exponencialmente crezcan las capacidades de interacción y produjimos el dinero y produjimos muchas cosas que vienen de una sociedad compleja pero rápidamente esa complejidad nos adelantó y no le hemos dado tiempo a nuestro cerebro y no tenemos ahora tiempo entonces si no tenemos tiempo porque el tiempo ahora es apremiante para revertir todos estos impactos que hablábamos pues tenemos que frenar y tenemos que desescalar muchas cosas es como de una lógica aplastante yo mi ejercicio todas las mañanas es reducir a lógica aplastante cosas que pueden ser muy complicadas cuando algo es muy complicado para mí digo pues imagínate una persona que no lee en inglés o que no tiene acceso ni costumbre de trabajar directamente con artículos científicos digo pues esto hay que deconvolucionarlo primero lo tengo que entender yo que no siempre me resulta factible y después ponerlo de la manera suficientemente sencilla pero que no sea una estupidez o una banalidad que no es una perogrullada para que otras personas lo hagan suyo y lo podamos empezar a compartir y a generar cambios y yo creo que eso de la sensatez es una manera de llamar a algo que todos podemos entender y que tiene algunos requerimientos y algunos requerimientos son simplificar simplificar nuestras vidas lo hablábamos por ejemplo con el tema audiovisual si a ti te retransmite en Ucrania a la vez que un periodista muy nervioso en directo te dice lo que está pasando y vas viendo los carros de combate y música estridente y tu cerebro dice no sé qué está pasando pero ojo si en lugar de eso un reportero tranquilo por la radio mientras tú estás no sé sirviendo un café te empieza a explicar las causas últimas del último movimiento de no sé qué tú dices ah ahora no entiendo es verdad la semana pasada la semana pasada escuché esto otro y aquello me hizo pensar y guardo una analogía y tú estás construyendo y te estás posicionando y estás poniendo a funcionar las piezas de información que tú tienes que no son todas las del mundo mundial es que vivimos en ese espejismo de que podemos barajar porque tenemos un móvil muy rápido y tenemos mucho acceso y estamos suscritos a 27 periódicos internacionales de que podemos barajar esa información que no que no y entonces hay que deconvolucionar y hacer eso es parte de uno de los eslogans o lemas que yo personalmente me recuerdo mucho que no solo es más es menos sino que madurar como especie como sociedad es dejar de hacer cosas pudiendo hacerlas y esto esto es heavy metal porque siempre hemos hecho siempre hemos tenido una limitación externa nuestros padres nos decían cuánto dinero nos podíamos gastar o los límites planetarios nos decían cuánto podíamos contaminar ahora con la tecnología hemos trasgredido límites y no tenemos nadie que nos diga para tenemos que parar nosotros y eso es un ejercicio de madurez que no hemos hecho muchas veces normalmente las civilizaciones si hacéis un repaso a colapso y a libros así divertidos o interesantes de por qué una civilización es colapsar es divertido por los mecanismos pero se ríe porque dice que el valladares a estas horas diga que el colapso es divertido igual le falta glucosa en sangre pero es interesante desde el punto de vista de la mecánica de los mecanismos por qué colapsaron algunas sociedades y muchas colapsaron por no tener ese punto de madurez por no dejar de hacer cosas la isla de Pascua o sea siguieron talando árboles y talando árboles para poner los moáis pero no os dais cuenta que el suelo ellos no lo sabían pero eran suelos poco fértiles que la regeneración del bosque lleva unos ritmos y unos tiempos que no los estáis respetando pues nada os quedasteis sin árboles y cuando vinieron los primeros colonizadores por allí les decían una palabra que los colonizadores no entendían que era madera queremos madera pero burros que la teníais pero os la comisteis para poner esas estatuas igual con algunas estatuas menos hubierais tenido estatuas y madera entonces normalmente el ser humano no se para pregúntale a los de la noche loca de Ibiza no nos paramos entonces daremos el frenazo alguna vez y es un frenazo que si lo hacemos no por imposición será para sentirse orgullosos será decir ostras lo he podido hacer y no lo he hecho vivámoslo así lo estoy contando en clave un poco casi humorística pero es que hay mucho juego y de que paremos un poco a tiempo es que nos caigamos la de abajo o que nos quedemos y disfrutemos del paisaje es que la diferencia es abismal y todo esto es muy de sensatez o sea todo este tipo de cosas vienen yo lo que os cuento muchas veces ha salido de conversaciones con gente como vosotros en otros sitios uno va teniendo tiempo y yo le dedico hago un esfuerzo no siempre me sale pero yo personalmente hago un esfuerzo por tener tiempo para estar solo para pensar digo he recibido mucha información espérate sedimenta selecciona me quedo con tres de las 30.000 y con esas intenta hacer sentido y eso es parte los científicos lo tenemos muy entrenado porque va un poco en el trabajo pero claro la sociedad normalmente ¿por qué va a hacer eso? si no está ni muy entrenada ni se le da especialmente bien entonces yo eso es otra de las contribuciones como científico que creo que podemos hacer a la sociedad no solo la información que pueda servir para salir de un problema o para desarrollar una vacuna es un poco la actitud ante la información es la mirada crítica para ver la solvencia esto lo ha dicho mi cuñado o lo ha dicho la universidad de Oxford claro no es igual pero si tú coges la información pura y dura y luego tener tiempo para yo lo entiendo y esto ¿qué implicaciones tiene? yo entiendo las implicaciones si no lo entiendo me parece importante entenderlo pues preguntaré a alguien y eso es muy de la ciencia eso es muy del método científico y yo creo que es una contribución que puede ser para salir de este atolladero colectivamente no es que tengamos que ser todos científicos pero sí coger que en el fondo en el periodo de la ilustración era esa la idea iluminada con la que muchos entregaban el conocimiento y todavía algunos lo seguimos haciendo de hecho me gusta a veces sentirme como un ilustrado del siglo XXI o sea que yo cedo el conocimiento para que crezcamos todos y esa es una de las de las cosas que podemos entregar el método científico la manera de revisar de prosperar de generar una hipótesis y ver si se comprueba o no ver a hacer experimentos esa manera de aproximarte a si el queso de tu casa te lo puedes comer o está podrido ya es una forma de contrastar observación con fuentes con una actitud un poco crítica y forma parte de esa sensatez que muchas personas sin llamarle método crítico método científico método nada ya lo hacían cuando qué cuando les iba cosas en juego cuando tenían tiempo para pensar o le dedicaban tiempo para pensar mira ya que estoy me acuerdo de un arqueóloga en el centro de la península ibérica hablando de una forma de propiedad que está en desuso que es el comunal el bien común que es la tercera forma tenemos propiedad privada tenemos propiedad digamos pública y tenemos el comunal el bien común los celtíberos ahí es nada situar celtíberos antes de los romanos bueno los celtíberos dedicaban casi una cuarta parte de su tiempo al bien común y a ponerse de acuerdo es verdad que eran grupos muy pequeños pero le daban mucha importancia a las decisiones de consenso ¿por qué? porque aunque tardes luego no se deshacen sin embargo nos ponemos temporalmente de acuerdo para una chapuza y la chapuza luego no sé qué y luego desacuerdos y luego uno queja a ver vamos a dedicar todas las tardes una hora a ponernos de acuerdo que no es fácil pero que es importante y eso es una una propiedad digamos que te la da la sensatez cuando vives como la cultura celtíbera en estrecho contacto con lo que te da el campo y con una tecnología mínima o te pones de acuerdo o se acabó y las circunstancias a veces obligan ahora no tenemos nada que nos obligue no tenemos límites externos no tenemos eso que decíamos antes ¿no? y lo tenemos que hacer nosotros entonces no es fácil o sea convencernos de que nos tenemos que autolimitar pues no es fácil vaya como un rollo iba a ser puerto te quería preguntar por la terminología que estamos utilizando desde movimientos sociales o desde las corrientes decrecentistas ¿no? sobre dos términos muy concretos el primero es la palabra colapso ¿vale? ¿cómo la utilizas o cómo crees que se está utilizando o si se fue para interpretar etcétera y el segundo es la palabra decrecimiento yo hasta relativamente poco ahora que empezaba a formarme leyendo autofactores y demás había utilizado y había percibido que la gente utilizaba el término decrecimiento como una corriente como algo que define a las personas que proponen el decrecimiento ¿no? pero actualmente empieza a haber bastantes autores y autoras que empiezan a hablar del decrecimiento como algo inevitable que está ocurriendo ya que es una descripción de la realidad ¿no? que me parece mucho más productivo a la hora de comunicar o más o como mínimo está más más próximo a la realidad actual ¿no? y y te quería preguntar ¿cómo utilizas tú? yo sé que tú mides muy bien las palabras colocas muy bien las palabras en los medios de comunicación cuando tienes solo 10 segundos para decir algo ¿no? entonces te quería preguntar por la valoración de estos dos términos ¿cómo los utilizas o cómo recomiendas que los utilices? a ver sí realmente son dos términos escabrosos y y no hay una receta yo diría universal yo os puedo decir algunas cosas que últimamente he estado pensando y actualizando sobre esos propios términos pero hay una reflexión previa que hacer y es la de calibrar el uso de las palabras las palabras son armas de destrucción masiva y hay que ser muy consciente de ese uso y de ese potencial si tú en un escenario positivo abierto vienes con un bombazo has perdido la oportunidad de canalizar esa positividad hacia algo y eso llamando a las cosas por su nombre a veces lo logras y lo haces sin querer y es un efecto colateral que tienes que valorar yo como me parece que tú valoramos mucho llamar a las cosas por su nombre pero eso no creas que lo valora todo el mundo el eufemismo ha surgido en todas las culturas y los eufemismos surgen como una forma de hipocresía aceptada y a veces necesitada y tenemos que entenderlo se dice por ejemplo que los vascos son muy directos y yo me llevo muy bien con los vascos pero he visto a vascos en acción en el propio centro de investigación o en el consejo superior de ciencias científicas que yendo de frente y diciendo las cosas con pocas palabras se ha encargado todo un proyecto de renovación de estrategia científica de un instituto que llevaba negociando gente que se jubila un tema complejo con muchas sensibilidades entonces esta es la digamos la introducción necesaria al uso de palabras que tienen mucho potencial colapso colapso tiene una carga de entrada muy negativa pero de crecimiento también nos han enseñado siempre a crecer desde que eres pequeñito tienes que crecer siempre es una buena noticia como has crecido si tienes una empresa tienes que tener abrir nuevas sucursales si tienes un coche pues más grande si tienes un hijo tienes que tener dos entonces siempre se ve crecer como un éxito y lo tenemos en el hipotálamo nos guste o no seamos decrecentistas o crecentistas o como sea es muy difícil que de entrada la palabra decrecimiento igual que la palabra colapso sugieran algo positivo y esto es lo que digo de las armas de destrucción masiva tienes que ser consciente de que la energía nuclear puede destruir una ciudad o puede proveer de energía a la gente si se usa razonablemente entonces dicho esta importante creo yo reflexión que a lo que te lleva es en parte a que no se puede utilizar indiscriminadamente la misma palabra en todos los sitios tú no puedes ir a una audiencia a lo mejor de personas menos formadas con menos herramientas intelectuales de entrada soltando conceptos así que requieren a lo mejor un conocimiento previo la misma palabra de decrecimiento hace cuatro años y ahora no solo no significa lo mismo sino que ya ha pasado por ese periodo de revalidación de la blasfemia hace cuatro años tú decías algo relacionado con con decrecimiento y eras inmediatamente clasificado en la caja de bolivariano anarquista antisistema lo fueras o no y ahora ya no ahora ya hablan de decrecimiento incluso ministros y políticos ¿por qué? porque es que es inevitable esto me lleva a conectar con un poco lo que decías el decrecimiento es inevitable la única cuestión es que dejemos que ocurra o que lo guiemos que lo planifiquemos y por tanto vaya ocurriendo de forma ordenada a veces pienso que no vamos a ser muy capaces de realmente controlarlo y encarrilarlo y que va a ocurrir y lo mismo ocurre con el colapso el colapso es un escenario siempre ha sido un escenario científico científico no es una profecía de Nostradamus el fin del mundo que no en qué casa nadie sabe porque una de las diferencias entre Nostradamus y un científico que el científico dice cómo llega a las conclusiones y Nostradamus no entonces por eso Nostradamus no se puede replicar habrá alguien que todavía se lo crea pero no tiene réplica sin embargo un experimento científico dices cojo esto hago esto y me sale esto o matemáticamente resuelvo esto de esta manera y me sale este valor y el colapso es uno de los escenarios lo que pasa es que el colapso hay que matizarlo porque el colapso tenemos tendencia a pensar que solo hay un colapso y hay muchos tipos de colapso por la escala temporal y espacial puede ocurrir gradualmente en cascada como el fenómeno del apagón eléctrico que es un pequeño colapso o es un colapso en algunas cosas y que muchas veces ocurre porque hay realmente un fallo en una parte del sistema y como está conectado arrastra a otros y al final hay un colapso más o menos regional pero incluso el ejemplo del apagón en estas navidades que se puso muy de moda hablar de ello porque Austria, Suiza y Alemania tenían programas y luego tenemos a un montón de tertulianos que son enemigos de la sensatez en muchos casos que ridiculizaban el tema del apagón y que teníamos que salir algunos de la ciencia a decir a ver tú cuando te subes me gusta poner analogías cuando te subes a un avión todos hemos entendido que nos explican en caso de que se caiga ¿qué tienes que hacer? no se caen casi nunca pero es mejor que sepas qué hacer si se caen y lo hemos entendido muy bien pues con un apagón lo mismo ¿a qué venían todas esas bromas y todos esos memes en internet? es decir mejor si hay un apagón que es poco probable pero que puede ocurrir que nos pille entrenados o habiendo pensado en qué hacer qué no hacer y demás entonces el término de colapso que lo podemos ejemplificar en un apagón pero en realidad como su nombre sugiere la caída de un sistema no tiene que ser de todo el sistema sino de algunas partes del sistema puede ser programado o puede sobrevenir y puede tener una escala regional muy amplia o sea muy local y seguir siendo que ha colapsado Jesús Dios no lo quiera hablando de Dios no quiera que caiga Jesús pero eso también sería un colapso que no le preocuparía en Monclo pero a lo mejor preocupa en Ibiza por lo que sea las conexiones que tenga los servicios que provee a la isla o lo que sea entonces empezando a entrar en las finezas de recesión o de colapso que pasa con todas las palabras potentes se le pierde un poco el miedo y dices ah bueno pues estas son cosas que ocurren claro y está la ciencia de la colapsología la ciencia de la colapsología que parece cachondeo así dicho en realidad es una ciencia muy potente de la historia es de las pocas veces que los historiadores utilicen herramientas muy potentes matemáticas para explicar el pasado ya cuando lo proyectan hacia el futuro la colapsología no funciona igual de bien pasa con la economía igual la economía para explicar lo que ha pasado funciona muy bien pero hacia el futuro no tiene la misma potencia y la colapsología es una ciencia que intenta descifrar numéricamente qué factores y qué peso tenía cada factor a la hora de explicar colapsos que ya han sobrevinido luego está la proyección cinematográfica y está esta serie distópica hecha en plano cámara en la que bueno pues va habiendo colapsos civilizatorios recreados por un artista los artistas a veces nos transportan a situaciones donde la ciencia bueno pues a lo mejor te lo pone a nivel de escenario podría ocurrir un colapso y los artistas tienen la virtud los creadores en general de reconstruir cómo sería aquello para hacerlo más que no sean los números fríos de la ciencia entonces creo que hay que hablar de colapso para perderle el miedo hay que entrar un poco en que no son un único tipo de cosa que ocurre que puede ocurrir en distintas escalas temporales y que hay que tener cuidado en qué momento de la conversación se habla de colapso para que no te quiten de en medio y dicen es un colapsista y algo parecido ocurre con el decrecimiento no creo que sea muy productivo que rápidamente digan ah es un decrecimiento y ya no te escuché si tú dejas caer una palabra bomba más hacia el final de la conversación o de la frase o del momento en televisión o de la conversación con el cuñado recalcitrante si lo dejas más para el final es más proclive de hecho esto es una herramienta que no me la invento yo es en oratoria una de las herramientas clásicas es ir generando en el que te escucha una sensación o un pre acuerdo de lo que vas a soltar para que cuando lo sueltes la persona estés como esperándolo y con esos conceptos bomba hay que hacer un poco eso una estrategia a lo mejor muy provocadora sería todo lo contrario y eso que Stinger Rebellio no haga así pues lo contemple también a veces soltar una palabra bomba pues poder pues eso provocar una fuerte reacción pero como digo puede tener efectos que no sean los que me enraya mucho al final no lo puedo evitar es un poco la preocupación que hablábamos antes el tanto proyecto tan bonito tanta necesidad de juntarnos de unirnos de crear co-crear pero también está la preocupación de que tenemos muy poco tiempo y de 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 que no llegamos si escuchamos a científicos o que dice que lo que hagamos en los próximos dos años depende el futuro de la humanidad todo lo que hacemos a nivel local si bien es necesario va a marcha atrás va a marcha atrás va a despacio va a despacio a toda la población y a los que toman las decisiones bueno hay que hay que combinar distintas piezas no sé si ayer o en algún momento hablando con vosotros hemos usado la analogía de cocinar que tienes que poner los ingredientes en proporciones adecuadas puedes tener una buena materia prima que lo arruines con exceso de sal o de pimienta o que lo cuezas demasiado que le pongan mucho agua entonces uno de los ingredientes por supuesto en la comunicación de cosas de estas e intentar lograr que se una más gente que de entrada se unen es precisamente jugar con el miedo pero no puede ser todo a base de miedo ha habido mucho lenguaje ecologista que estaba muy basado en se nos va a caer el pelo y hay gente que le asusta y hay gente que se bloquea o hay gente que decide ignorarlo pero tiene que tener un cierto ingrediente no estamos bromeando entonces las proporciones de miedo de estímulo de ciencia de emoción yo muchas veces hablo del arte de comunicar porque ya no es una ciencia numérica y exacta y el comunicador también tiene que comunicador no me refiero a un comunicador de masas el comunicador puede ser la persona que se encuentra con un vecino en el ascensor o a la hora de hablar de esto en la cena o sea el que comunica estas cosas tiene que también utilizar sus propios talentos antes hablábamos de talentos latentes tenemos talentos que solo sabemos que los tenemos cuando hay una urgencia o cuando hay una crisis o cuando hay una situación un poco fuerte si piensas que esto es importante y es grave saldrán tienes que confiar que saldrán algunos de tus talentos tus talentos pueden ser tener buena memoria y acordarte de los datos o ser muy gráfico poniendo ejemplos no lo sé todos tenemos algunos talentos pero lo que quiero decir es que aprovechando tus talentos tienes que recordar pasar un poco la lista de los ingredientes y ver que no cargas demasiado un ingrediente porque a no ser que sea deliberado que eso es una situación concreta una extinction rebellion planea una campaña el énfasis va a ser en esto y entonces sobrecarga porque está diseñado está pensado pero cuando es la comunicación más espontánea más los diálogos más las conversaciones y tal tienes que siempre tener un poco si quieres llegar a gente variada tienes que tener esa variedad de registros se te tiene que poder leer en clave de urgencia importancia solidez simpatía empatía y tienes que tener eso porque tu audiencia es diversa porque así has querido que sea quieres llegar a gente distinta el hablar a gente yo como científico te puedo hablar de lo fácil que es hablarle a los especialistas a los que saben exactamente lo mismo que tú y que les ulivella y les maravilla y les erotiza el concepto A el B el C tú hablas de eso y ya está pero en esto queremos salir de eso queremos hablar con gente que les ulivella y les facilen cosas muy variadas y pulsar emociones diversas es yo creo que uno de los mecanismos de hacerlo no sé si es el mecanismo o el principal pero es importante y claro que no hay que renunciar al miedo y a la urgencia pero no pueden ser el miedo y la urgencia el único ingrediente porque a mucha gente te la dejas por el camino y fíjate hay muchos dichos populares en muchas lenguas de que si tienes prisa vístete despacio y esas cosas o sea no nos podemos permitir la situación de equivocarnos para eso sí que no va a haber tiempo si vamos despacio pero vamos siempre será mejor que el equivocarnos y realmente dar mucho marcha atrás para eso no podemos entonces vísteme despacio que tengo prisa hazlo lo más amable para más gente aunque pierdas pero bueno los que estáis en actos como estos derrocháis esta virtud ¿no? de no dejar a nadie atrás la persona que participa menos que se sienta parte del diálogo eso hace que las cosas vayan más despacio lo que decíamos del consenso y los del tí pero o sea claro que se va despacio pero son pasos consolidados y tenemos que no dar ni un paso para atrás aunque los que demos para adelante vayan muy despacio creo yo que lo que está haciendo la Unión Europea de repensar su política energética eso es un paso atrás que yo no lo esperaba y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer porque ahí sí que pierdes el tiempo yendo despacio es como que llegas tarde pero te diriges al objetivo una marcha atrás igual pierdes ya el objetivo tenemos que cambiar la precisión del tiempo y aquí a ver cómo lo explico para que se me entienda hay un refrán que es sin prisa pero sin pausa que para mí lo dice todo es muy fácil porque si entramos en el bucle de no tener tiempo como un mantra principal lo que generamos realmente es un estrés tan enorme que va ligado al tiempo que falta que no nos permite avanzar y dedicar ese tiempo que es un tiempo ocupado que justamente hoy hablábamos del tiempo que el tiempo no se pierde el tiempo se ocupa este tiempo de hoy que estamos aquí para alguno de los activistas también de Stinson Rebellion puede ser una pérdida de tiempo yo soy de Stinson Rebellion quiero decir pero estoy no lucha mi intención de ayudar también a muchos de mis compañeros no me refiero a Karen me refiero a más gente que está preocupada y con ansiedad para el tiempo de transmitirle esto que este tiempo de hoy aunque parezca que no estamos haciendo nada en acciones concretas energía potencial esa energía potencial y esto de verdad que es lo que me anima que me da la fuerza de no ver nada como negativo o poco productivo porque está en potencia y llegará a tener el acto también pero claro tenemos que quizás es parte de la visión también del mundo que está todo ligado percepción del tiempo percepción de la vida y la consecuente visión del mundo que vas teniendo con todo porque para no extenderme mucho aunque yo esté muy preocupada y me ocupo en este tiempo sigo teniendo una visión del mundo muy muy alegre muy positiva veo la belleza de los seres humanos veo la belleza que me rodea y esto me permite pensar que tenemos la capacidad de ocupar este tiempo y podremos lograr y mitigar ciertas cosas esto no es un optimismo de locos es un optimismo que viene de la consapevolezza que tenemos poderes latentes capacidades latentes que se podrán poner en acto pero este es un proceso que es casi inevitable esto no se hace de un día a otro por eso este tiempo ocupado es tan necesario vale quizá ya me he extendido demasiado pero quería compartir que por esto yo estoy muy contenta que estamos aquí y para mí esto es esta es parte de la gran acción que hay que hacer y no conformemos estemos contentos hacemos que esta sea la semilla que nos nutra porque si no que viene viene el 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 quemazón todos estamos muy tristes yo veo comentarios de muchos chicos que que hacemos estamos desesperados no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo este mantra hay que cambiarlo tenemos que cambiar no totalmente de acuerdo creo que de hecho estaba pensando cuando en tus últimas palabras estamos reinventando la socialización nos estamos como nos hemos abandonado al individualismo ahora nos hemos quedado desnudos como sociedad y los estamos reinventando esto que estamos haciendo aquí tiene un cierto toque de artificio porque es que hemos dejado de hacerlo y entonces ahora al rehacerlo lo hacemos torpemente adecuándolo a la circunstancia con un micrófono en una entonces tiene un toque artificial porque es que sabemos que hay que hacerlo pero hemos dejado de hacerlo y esto es importante hacerlo y esto yo creo tal como tú que esto nos enriquece en muchos aspectos más allá de que logremos el cumplimiento de los objetivos X y B y Z estamos recuperando cosas que hemos dejado de hacer y que eran esenciales para una especie social como es el ser humano y en paralelo a darle la espalda a la naturaleza le hemos dado de la espalda nuestra propia forma de ser que es ser sociales y en confiar en los demás y en apoyarte y demás y esto hay que volver otra vez a aprender a leer y volver otra vez a hacer cosas que antes hacíamos que hacían los celtíberos cuando casi no sabían ni escribir y lo hacían y lo hemos dejado de hacer y nos reímos y alguno diría eso es volver a las cavernas digo pues mira en las cavernas a lo mejor habían interacciones sociales y emocionales mucho más acordes a como es nuestra propia especie nos hemos creído que somos todos astronautas y que por nuestras venas no corre sangre sino una hemolinfa de tercera generación no no y esto es yo creo que son ejercicios que están surgiendo empujados por una crisis y que el sí el ejercicio resolvamos o no la crisis tiene mucho sentido y está en nosotros darle más recorrido que el resolver la propia crisis está en nosotros aprovecharlo que le puedes llamar pasarlo bien o sacarle provecho o aprovechar para reflexionar en fin tiene todas esas potencialidades y creo que que mola hacerlo y que cuando lo haces de esa manera sin esperar un objetivo sino más bien dejándote un poco sorprender de qué va a pasar fíjate sacasteis en Utópica unas papeletas y decías que me contesten dos y contestó mucha gente pues esa sorpresa es fantástica si por el contrario como le ocurre a mucha gente quieres verlo todo muy pautado pero qué va a pasar esta tarde cuántas papeletas dime más o menos que van a salir cuántas personas van a venir de qué temas exactamente se van estamos tan acostumbrados a que nos despertamos por las mañanas y ya tenemos toda la vida planificada al minuto que inconscientemente le aplicamos esas expectativas a cosas que por definición son mucho más complejas pero también son mucho más necesarias humanas etcétera entonces relajemos esa necesidad de tenerlo todo perfectamente pautado previsto previsible una vez más volviendo a la a la COVID de las cosas que más ansiedad generó era el no saber y digo bienvenidos al mundo real los científicos estamos muy acostumbrados a no saber y vivimos de eso y lo hemos gestionado y lo traducimos en investigación por ejemplo esto lo podrán traducir en misticismo o lo que sea pero en cualquier caso no te asustes lo normal es no saber no pasa nada pero estamos muy acostumbrados a creer que sabemos y a vivir un poco como ahora toca a las 9 desayuno a las 10 y cuarto voto toca ir a votar y para un poco y encaja tu agenda y reflexiona y admite que habrá cosas que te sorprendan si no admites eso a lo mejor llegas a la triste situación de que no te sorprende nada y no sé si vale la pena vivir una vida así la verdad la hemos esterilizado hemos logrado esterilizar la vida ante la sorpresa y la incertidumbre cuando son fuentes de eso de sorpresa y de motivación y lo hemos esterilizado porque queremos que no haya cosas imprevistas controlarlo todo al final te vas dando cuenta que vamos a un modo de vida que es muy poco natural y nos perdemos la riqueza de lo natural en lugar de abominar de eso pues disfrutemos de lo imperfecto de lo irregular de lo imprevisible en lugar de intentar hacerlo todo si me te gustaba mirando la muralla todas las imperfecciones que tienen para lograr una estructura que al final tiene coherencia pero te das cuenta las líneas de los ladrillos son totalmente un caos pero un caos ordenado bueno pues porque no tenían arquitectos y canteros del siglo XXI tenían los que tenían cuando hicieron la muralla y tan ricamente y muchas veces le vemos esa gracia a un monumento que tiene esas imperfecciones porque hacerlo todo estéril previsible cuadriculado relajémonos y es más fácil hacerlo de la otra manera porque nos sale a nosotros hacerlo así gracias gracias vamos cerrando este bueno luego pasaré también a Karen se quede agradecido yo nada deciros que Fernando bueno un placer de verdad que ha sido muy agradecidos a todos y todas Bárbara como quizá la que me ha contactado más pero sé que detrás hay muchos sin ella no hubiera sido posible tampoco mi querida amiga y ahora si digo todos los nombres me voy a perder así que todas las que habéis ayudado porque esto no es cosa mía es cosa de todo así que obviamente Karen para mí es una espalda hermana que está siempre ahí